Salimos, salimos de esta 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 Salimos de esta pues creo que hay alguien se... que es una cadena una cadena, pa' que una cadena esta pobreza pensando en esa boa pues... si te gustan los juegos de supervivencia como el H1 se puede decir que si este es un buen juego de esos creo que había alguien allí no, no no, no no, no no, no no, no 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 Una Pepsi, exactamente lo que nos estaba buscando. Entonces, limpia vidrios para que quiera limpiar vidrios. No hay nadie por aquí. No hay nadie por acá, no hay nadie por acá. No hay nadie. El placer está camino al norte. No hay nadie por acá. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace 40 minutos estoy por acá. Hay ayuno, hay ayuno. De allá vengo. Vengo de allá, entonces me voy para allá. 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 Me voy para allá.